Dios te bendiga grandemente, Iglesia. Bienvenido a Koch TV, el canal de la fe. Mi nombre es Leonel de la Cruz. Yo quiero compartir contigo una palabra titulada, Paciencia para ver la promesa. Y yo quiero que hablemos de José. Me encanta la historia de José. Cada vez que la estudio, cada vez que la medito, hay algo nuevo que puedo aprender de ella. Y quiero compartir lo que el señor me ministraba leyendo nuevamente esta historia. Porque me fui a ella, porque yo decía, déjame estudiar si en esa época era necesario que si acusaban a alguien de violación, pues debía ser muerto. Y más, un militar tan importante como Potifar. Y en resumen, muchos comentaristas dicen que sí, muchos dicen que no, que había que juzgarlo. Y ya después del juicio, si se ameritaba, pues entonces ahí iba. Pero era la palabra de José contra la palabra de la esposa de Potifar. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, verso 20. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, verso 21, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Como este joven recibe una promesa, como tú y yo en algún momento hemos recibido una palabra de Dios. Y lo primero que sucede es que sus familias, sus hermanos, se levantan en contra de José. Y cuántas veces nuestras familias son los primeros que dudan de eso que Dios nos ha dicho y eso que Dios, pues, nos ha prometido. Cuántas veces quienes debieran ser los que apoyen eso que Dios ha dicho, que deben sembrar más en nuestra fe, que deben, pues, hacer que nuestra fe crezca. Son aquellos que quizás los primeros que matan nuestra fe matan nuestra fe. Pero alrededor de todo esto que José estaba viviendo había un propósito. Ya él tenía una promesa. Ya había salido el designio de Dios y ya había sido conocido para José. José fue encarcelado. José estuvo en el pozo. José fue esclavo. Después Dios lo fue exaltando. Pero luego de estar en la cima, José volvió nuevamente a caer y estuvo en la cárcel del pozo a ser administrador, luego a la cárcel del rey. Pero veo en todo esto que José se mantenía fiel e íntegro delante de Dios. A tal nivel que cuando la mujer de Potifar le dice que se acueste con él, José menciona todo lo que su amo había hecho con él. Pero la parte más importante es que José dijo, yo no pecaría contra Dios. Hacer este mal y pecar contra Dios. Y esa integridad que José mostró fue lo que lo llevó a la cáncer. Y no quiero imaginar a José como muchos de nosotros quizás viendo a personas que tratan, que no tratan de agradar a Dios como quizás tú y yo queremos hacer. Quizás no viven una vida tratando de ser piadosa, agradable ante Dios, que nos abstenemos de algunas cosas, de los beneficios del mundo. Quizás vemos cómo el otro avanza. Quizás vemos cómo al otro le está yendo bien. Quizás estamos viendo cómo a ese familiar que ni busca a Dios, sino que no quiere saber de Dios, le está yendo bien. Sin embargo, yo que porto una promesa. Sin embargo, tú que portas una promesa. Quizás ahora te tocó entrar en la cárcel. No quiero imaginar a José, pero yo solo sé que la palabra dice que Dios extendió su misericordia para con José. Y José no cayó en la victoria. José no cayó en Najayo. José fue preso en la cárcel del rey. Y cómo lo que aparenta ser algo negativo tiene un hilo conector con el propósito, lo que parece ser lo que va a terminar de destruir a José es lo que al final lo va a catapultar para ver lo que un día le fue prometido. Y cómo hoy quizás tú que estás viendo este video te sientes a sí mismo que no ha valido la pena el ser íntegro a Dios, que no ha valido la pena el mantenerse creyendo en Dios. Cómo tú que estás viendo a través de tu celular, tu computador o simplemente escuchándolo. Puedes sentirte que no vale la pena serle fiel, serle íntegro, mantenerse delante de Dios porque acabas de caer en la cárcel, porque Potifar te metió en la cárcel, porque te acaban de despedir, por tú no hacer lo mal hecho, porque tu esposo o tu esposa te tiene como una basura, porque quizás tú no quieres hacer lo mal hecho, sino que quieres agradar a Dios, porque quizás en tus negocios te están yendo mal, porque tú te niegas a hacer lo mal hecho, porque quizás tus amigos te han abandonado, tus amigos te han abandonado, porque tú no quieres hacer lo que desagrada a Dios. Quizás hoy te sientes nada, quizás hoy estás peor que un esclavo, porque José siendo esclavo y estando en la casa de Potifar era mejor su posición que ahora estando en la cárcel, porque ahora era un esclavo, un esclavo encarcelado, quizás tú y yo pasemos por un momento en el que en nuestra vida nos sentimos así, nos sentimos en el que ya no vale la pena serle fiel y serle íntegro a Dios, en el cual en el cual tú dices, pero de qué vale, de qué vale ser íntegro, de qué vale guardarme para Dios, de qué vale el yo, yo me hubiese mejor acostado por la mujer de Potifar y me evito todo esto. Pero aunque vemos que José está en la cárcel, aunque vemos que José está en la cárcel, el él tomar esa decisión de no hacer lo mal hecho para guardarse delante de Dios, Dios lo estaba viendo. Dios estaba ahí. The Lord was there. Cuando en ese momento José prefirió a Dios que a la esposa de Potifar, cuando José no pensó en otra cosa que en Dios, el Señor estaba ahí. Y Dios no evitó que José cayera en la cárcel, pero en la cárcel Dios estaba con José. Dios puso una gracia poderosa en José. Dios puso una gracia especial en José para que José sea exaltado aún en la cárcel. Algunos estudiosos bíblicos dicen que quizás como las cárceles de los prisioneros del rey estaban bien cerca de la casa de seguridad del rey como Potifar, quizás el encargado de la cárcel sabía de la conducta de José. Muy bueno ese comentario, pero la Biblia es clara. Dice que Dios, Jehová extendió su misericordia para José. Yo quiero saber si quizás si José hubiese hecho realmente eso, hubiese, se hubiese acostado con la esposa de Potifar, si realmente él hubiese llegado a la cárcel. Lo dudo. Lo dudo que hubiese llegado. Lo dudo. Porque el pecado trae sus consecuencias. Así como David se acostó y tuvo consecuencias, pero José hizo como muchas veces quizás tú y yo hemos dicho. Dios primero. God's first. y quizás el Dios primero nos haga, nos haga caer en una cárcel. Yo no he entrado en el tema. Yo no he entrado todavía en la paciencia para la fe. Y es muy probable que se quede, que se quede para la próxima, el próximo video. Yo creo. Pero yo lo que sí quiero es que tú entiendas que si tú lo haces por Dios, Dios no te deja. Que aunque todos te abandonen, pero tú decidiste por Dios, Dios no te deja. Yo lo he visto. Yo me he sentido muchas veces así. Y Dios innumerablemente viene y me dice, yo estoy contigo. Mantente. No mires a la izquierda ni a la derecha. Como Asaf, que cuando entró en el santuario, vio cuál es el final de todo eso. No mires al que tiene más. No mires al que tiene lo que te falta. Que quizás te falta porque le fuiste fiel y le fuiste en de oro a Dios. No mire eso. No mire eso. Ten paz para contigo y para con Dios. Yo voy a seguir en una segunda parte porque todavía falta por desarrollar este mensaje. Iglesia, Dios te bendiga grandemente. Mantengamos, mantengamos la paciencia para que podamos ver la promesa. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. Gracias por ver el video.